Hay degradación en el tejido social en distintos espacios, pues nos habla de una necesidad de reconstruir a la familia, no estamos hablando desde el conservadurismo, estamos hablando desde la salud. Pero la realidad es que también tienes que tener un plan de familia, de cómo debieras de llevar tu familia, qué vas a hacer en ciertas situaciones, cómo vas a trabajarlas, cómo vas a arreglarlas. ¿Cómo puedo generar más confianza en mis hijos? Porque al final lo que se va a necesitar es que tus hijos confíen en ti, lo que se va a necesitar es que tus hijos te comuniquen a ti primero que todo cualquier cosa. Queridos amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ya estamos otra vez con ustedes como cada semana y esta noche estamos muy contentos porque tenemos un súper invitado, bueno, una súper invitada en el estudio, una gran amiga, una mujer valiosísima, gran ser humano, generosa, creativa, poderosa, de estas personas que quiere uno tener siempre cerca. Pero no les voy a decir todavía su nombre porque la vamos a presentar en un ratito más. Querida analista, buenas noches, ¿cómo estás? Querida sombra, buenas noches. La verdad es que muy contento de verte nuevamente en esta oscuridad increíble, eso no sabes cómo me pone de buenas, es así como que dónde estás, ahí estás. Pero bueno, la verdad es que hoy tendremos un programa que creemos les va a gustar muchísimo, tenemos una invitada de calidad donde vamos a hablar temas que nos interesan a todos, pero creemos que a los que más les va a interesar va a ser a los jóvenes y a aquellos que somos papás o mamás. Así que bueno, empezamos este programa. ¿Qué te parece, sombra? Así es, bueno, pues ahora sí, sin más, querida analista, vamos a comenzar. Quiero, excelente, dale, pues les presentamos de una, sin más preámbulo, a la licenciata Débora Buiza, ella es psicóloga y además es servidora pública. Querida Débora, te damos la bienvenida al estudio, muchas gracias por dedicar estos minutos, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, pues muchas gracias por la invitación a este espacio, qué gusto poder compartir con ustedes y con tu audiencia. Pues bueno, yo muy feliz a donde, siempre los he dicho a donde me invitan, pues yo ahí estoy. Este, pues bueno, pues démosle pues. Ok, Débora. Pues bueno, platicando con algunos amigos, salió un tema que nos dejó pensando a la sombra y a un servidor. Resulta que aunque los jóvenes están más conectados que nunca, gracias a esto de las redes sociales, muchos de ellos se sienten más solos que antes. Es como si los mensajes de texto y los likes estuvieran reemplazando las conversaciones cara a cara. Y ya ni se diga de pasar tiempo juntos en persona. Hemos escuchado a varios decir que, aunque tienen un montón de amigos en línea, en la realidad se sienten desconectados y les cuesta trabajo construir relaciones profundas de verdad. Y lo peor es que los papás tampoco sabemos cómo ayudarles, porque sentimos que las cosas han cambiado tanto que ya no sabemos cómo aconsejar a nuestros hijos sobre el tema. Y es por ello que quisiéramos hacerte estas preguntas y de ahí partimos. Primero, ¿cómo podrían los jóvenes construir relaciones interpersonales saludables en un mundo donde las interacciones son cada vez más digitales? Y ¿qué consejos tienes para los padres que queremos ayudar a nuestros hijos a conectar más allá de las pantallas? ¿Qué nos puedes decir? Por una parte, tenemos como la inquietud en tanto cómo como jóvenes construimos unas relaciones más significativas, más profundas, y por el otro lado tenemos a los papás como preocupados de cómo construir con nuestros hijos también, ¿no? Unas relaciones más profundas. Esa es como la idea. Fíjate que pensando como de manera quizás, vámonos a lo mejor a lo general y vamos como aterrizando ahí algunas ideas, porque son como dos preguntas muy amplias. Pero es algo que he estado como reflexionando justo hoy en la mañana, estaba ahí pensando en esto, y quiero como plantearte esta idea. ¿Cómo como papás podemos establecer la conexión, la comunicación y la confianza en nuestros hijos? Yo creo que podría ser una pregunta con la que podríamos partir para trabajar con ella, ¿no? ¿Cómo genero una conexión más profunda con mis hijos? ¿Cómo me comunico mejor con mis hijos? ¿Cómo establezco una confianza con mis hijos? ¿No? Y entonces aquí las respuestas, pues obviamente no es una sola y no hay una sola forma de hacer las cosas, ¿no? Si no en este sentido, pues cada papá, cada mamá, cada familia tendrá que encontrar sus modos, ¿no? Es decir, hay otra pregunta que me gusta mucho plantear y dejar ahí como hay que anotarla y tenerla como muy al pendiente, muy a la vista, es ¿cómo le hacemos sentir a la gente que amamos que los amamos? Y en ese sentido, si yo voy analizando, por ejemplo, ¿cómo me conecto con mis hijos en el día a día, ¿no? Es decir, llegan de la escuela y ¿qué es lo primero que hago? ¿Cómo me conecto con ellos cuando llegan? O sea, lo primero que hago cuando los veo es ¿cómo te fue? O lo primero que hago es ¿ven te abrazo, te extrañé? ¿No? O ¿ven te abrazo, pensé en ti, cómo te fue? ¿No? O por ejemplo, en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos? Es ¡ay, apúrate que se nos hace tarde y el lunch, el escuela y tengo que irme a trabajar! O nos damos esa pausita de tres segundos y decir ¡ven te abrazo, te amo! ¿No? O sea, ¿cómo establecemos esos pequeños contactos que nos van a permitir abrir entonces los canales de comunicación y también nos van a permitir establecer los espacios de la confianza? Por ejemplo, ¿cómo nos comunicamos con ellos? A partir de preguntas, a partir de críticas, a partir de juicios o si los escuchamos, como escuchamos a las personas. Por ejemplo, cuando estamos con una persona que estamos conociendo y que nos estamos enamorando de ella, ¿qué hacemos? Todo nos parece fantástico y queremos escucharla todo el tiempo y queremos saber qué le gusta, qué le encanta para saber cómo podríamos complazarla, ¿no? Eso pasa como en los primeros momentos, ya después como que se nos olvida y empieza a caer, nos guarda la persona, pero en un primer momento es como el, yo quiero saber de ti y quiero para poder, si tú me dices que te gustan los chocolates, ¡ah, pues ya te traje el chocolate que sé que te gusta! Si ya sé que eres fanática del café, yo te voy a hacer tu café en la mañana para que te sientas feliz. Bueno, ¿por qué hacemos eso con las otras personas y no lo hacemos, por ejemplo, con nuestros hijos? Escucharlos con atención. O sea, yo sé que a veces la manera en la que, por ejemplo, desde que son muy pequeñitos a que van siendo más grandes, la comunicación va siendo complicada, ¿no? Porque ellos no se comunican como nosotros lo hacemos, ¿no? Sus palabras son diferentes, la manera en que a veces platican lo mismo y lo mismo y lo mismo. A veces uno como adulto que trae prisa y que tienes tantas cosas que hacer, sí llega un punto que dices, ya que llega lo que me quería decir, ¿no? O que dices, tenemos 20 minutos hablando de esto y no llegamos a nada, ¿no? O estás pensando así de, ¿qué me está queriendo decir si yo tengo cosas que hacer? Pero el asunto es que si tú no los escuchas en estas cosas que para ellos es importante, y lo mismo puede ser el juego que están jugando en la consola, las tarjetas que les gusta, los personajes que les emociona, el libro que se leyeron. Si tú no estás ahí escuchando qué es lo importante para ellos, tampoco podemos esperar que entonces cuando les pasen cosas graves o más significativas o más importantes o que sean prioritarias, pues no podemos esperar entonces que vengan y nos cuenten. Si nosotros no estuvimos ahí para escucharlos antes, ¿no? ¿Y cómo podrías hacerlo como papá? O sea, me queda clarísimo, haz de cuenta que me estás describiendo y seguramente estás describiendo a muchísimos de los papás, ¿no? Y de las mamás. Parece que estaba escuchando a mi esposa de, te falta ponerle más corazón, te falta estar atento. Y mira que yo digo que soy un buen papá, que estoy atento, pero la realidad es que ahorita que comentabas es cierto. Uno piensa que con decirles, ¿cómo te fue? Ya lo hiciste porque te interesas ese tema. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste? Pero en la realidad te falta el otro. Y mira que yo también trato de abrazar bastante a mis hijos y ellos también me abrazan, pero sí tienen toda la razón. Uno comete ese tema de que estás tan preocupado en la mañana de, ah, ya quiero llegar al trabajo, les va a ser tarde, no quiero que falte, no quiero que les afecte, y tú también quieres llegar temprano, que lo que menos te acuerdas es darles el abrazo. Si bien te fue, ya les diste el beso y ya estuvo, ¿no? Y si llegabas con tiempo y tuviste tiempo, sí volteaste y así como que, ay, no se despidió de mí. Pero resulta que con tiempo o sin tiempo es algo que debes de hacer, o sea, depende totalmente de ti. Entonces, amigos, seguramente todos como yo vamos a querer ir al psicólogo con alguien como Débora. Entonces, al ratito les dejamos sus datos porque es un hecho. Ahora, otra pregunta que tengo sería, últimamente he escuchado también a muchos de los jóvenes decir que están al borde del colapso, ¿no? Entre la presión de la escuela, el trabajo, la expectativa constante de estar al 100 en las redes sociales. Hoy en particular platicaba con mis hijos en la mañana que decía, a ver, es que tienes clase de guitarra, tienes gimnasio, tienes americano, tienes tal cosa. Y ellos me decían, papá, no voy a poder con todo. Y mi respuesta fue la siguiente, a lo mejor todos me van a atacar, pero para eso estamos aquí. Resulta que yo les dije, a ver, en mi época yo con 20 pesos iba a la escuela y además trabajaba, estudiaba, estaba aplicando para la beca, hacía deporte, hacía música. Y yo podía, tú tienes chofer. O sea, fue una respuesta muy tonta. Estamos clarísimos. Pero para mí era la respuesta más válida porque yo estaba comparando mi vida con la de ellos y además mi tiempo de hace algunos ayeres con el de ellos que era totalmente diferente. ¿Qué podemos hacer como papás para tratar de evitar que eso nos pase cuando justamente estamos platicando con ellos? Fíjate que te escucho y pienso, yo creo que lo primero es pensar, o más bien lo primero es partir de que ellos son personas total y absolutamente diferentes de nosotros. Yo creo que ese es un buen principio. Aunque se parezcan a nosotros, aunque nosotros hayamos sido un vehículo para que ellos estén aquí, aunque nosotros tengamos mucho que ver, ¿no? Aunque seamos su primer, ahora sí que, cuidador y seamos sus primeros respondientes, al final es que conforme ellos van creciendo, van siendo cada vez personas más diferentes a quienes somos nosotros. Y no solamente en cuanto a personalidad, en cuanto a gustos, en cuanto a forma de ser, en cuanto a un montón de otras cosas, sino que el tiempo en el que ellos están viviendo es uno totalmente distinto a nosotros. Y que incluso tienen herramientas totalmente diferentes a las que tuvimos nosotros, o las que no tuvimos nosotros, totalmente distintas. Entonces, en ese sentido, sería como muy injusto medirlos de la misma forma, ¿no? Exigirles de la misma forma, o partir desde el mismo lugar. Porque entonces estaríamos como, tal vez sobreexigiéndoles, estaríamos tal vez minimizando lo que les pasa, ¿no? Estaríamos como haciendo como estas comparaciones de, pues es que si yo pude, tú también. Y puede ser que no. Puede ser que a lo mejor nosotros sí pudimos, por las razones que sean, y puede ser que tal vez ellos no. Y puede ser que tal vez ellos puedan algunas otras cosas más que nosotros no. Entonces, yo creo que partiendo como de la base del respeto de que el otro es otro, yo creo que podríamos ganar como más espacio, nuevamente te lo pongo así, ¿no? De conexión, de comunicación y de confianza. No, porque por ejemplo, si yo llego contigo y te cuento algo, y tú me haces la comparación, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa conmigo? Me cierro. Claro. Ya no te vuelvo a compartir. Sí, siento que me estás atacando. Claro. Y a lo mejor tú lo estás viendo como papá de, no, te estoy aconsejando, pero ¿para qué te engañas? En la realidad lo estás atacando. Esa es la realidad. ¿Podría sentirse así? Tal vez no, ¿no? Porque tal vez también depende de la manera en la que somos, también depende, habrá quien diga, ay, mi papá y sus cosas, ¿no? O habrá quien diga, ay, no, pues sí, sí, es cierto, mi papá tiene razón. O sea, ahí también va a depender de muchísimas otras cosas. Pero, por ejemplo, quiero ponerte sobre la mesa esto. Cuando nosotros fuimos chicos, nosotros no teníamos las herramientas emocionales que estamos intentando que nuestros hijos tengan. O sea, esto de decir no puedo no era posible. Claro, exacto. Y además este acceso a especialistas como tú que tanto funcionan para dar terapia a jóvenes como a padres. Escuchaba un clásico TikTok que decía, yo estoy en la adolescencia, mi mamá en la menopausia y mi papá en la antropausia. Entonces era caos total, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y la realidad es que básicamente es lo que está pasando. En algunas familias, en algunos lugares. Entonces, ¿qué herramientas crees que pudiéramos tener tanto para jóvenes como para padres para tratar de mejorar ese entendimiento? Yo creo que uno es, bueno, esto que comentábamos, ¿no? A partir de que el otro, aunque sea mi hijo y aunque yo lo traje y aunque yo lo estoy criando y aunque yo está viviendo conmigo, es un otro, ¿no? Y en tanto un otro merece respeto, ¿no? A cuanto a sus derechos, en cuanto a su persona, en cuanto a su identidad, a sus gustos y todas estas cosas. Y entonces, en ese sentido, pues no me permito juzgarlo, criticarlo, ¿no? Como esas cosas, ¿no? La otra, yo creo que sí tendríamos que ser como bien críticos y como muy observadores del tipo de comunicación que tenemos, ¿no? De la manera en la que les hablamos, de la manera en la que les preguntamos. Y a lo mejor no es necesario que sea uno como el experto en comunicación, pero obviamente te vas dando cuenta de cuál es el resultado si haces una cosa o si haces otra, ¿no? Entonces, si ya te diste cuenta que, por ejemplo, si les preguntas, ¿cómo te fue? Bien. Y es todo lo que obtienes. Ah, pues entonces hay que buscar otra forma, porque eso no está siendo suficiente. Si te estás dando cuenta que te tratan de transmitir, pues a lo mejor su agobio, a lo mejor su cansancio, a lo mejor que no están sabiendo como por dónde y tu respuesta es, ay, no, hombre, pues eso es poco, yo hacía más. Y ves que la respuesta del otro es cerrarse o no volver a decirte o irse o no volver a comentarte. Entonces, quiere decir que hay que hacer otra cosa, ¿no? El problema es que a veces como papás partimos de la base de que todo lo estamos haciendo bien y tal vez deberíamos dudar un poquito y entonces tal vez sí pensar, bueno, ¿cómo puedo mejorar la comunicación con mi hijo? Y entonces a lo mejor repasar en tu cabeza así de ¿cómo fue nuestra comunicación? ¿Qué le pregunté? ¿Cómo me contestó? Ay, a lo mejor aquí debí haber hecho otra pregunta o a lo mejor no debí haberle, no debí haber hecho esa comparación. ¿No? Porque además, justo esto que dices, ¿no? Los chamacos ahora están en la adolescencia, nosotros en la menopausia y en la antropausia, o sea, estamos como en procesos distintos, ¿no? El asunto es que a lo mejor antes no se conocía, o sí, pero no se tenía tanta información respecto a estas cosas como ahora, ¿no? Ahora, yo creo que también eso es algo que es muy importante para los papás, necesitamos documentarnos, necesitamos investigar, sobre todo en el tema del desarrollo neuronal, el desarrollo físico de nuestros hijos. O sea, no podemos seguir partiendo de, ay, pues es que es adolescente, ay, pues es que es así, ay, pues es que quién sabe por qué me contestó así de horrible, a lo mejor es de, no, o sea, tenemos que meternos a documentarnos para saber que hay momentos en los que físicamente tu cerebro, tu cuerpo está sufriendo un cambio y que entonces, ¿qué es lo esperado? Ah, perfecto, pues si en la adolescencia hay una poda neuronal en donde se van un montón de neuronas y por eso a lo mejor a veces dices, ¿pero qué le pasó si antes estaba bien? No, ¿qué le pasó? Parece que está desconectado. Pues sí, claro, hubo una poda neuronal, es normal. O sea, yo me acuerdo cuando yo era adolescente, yo dormí un montón, ¿no? Y mi papá así de, ay, ¿qué le pasa a esta niña que duerme? No sé qué. Claro, es normal. O sea, en su momento yo fui sumamente criticada, pero es perfectamente normal. Y eso se explica. Y ahora te dicen, si dormiste más creces y todo, porque justamente lo que tú bien dices, ahora hay más información y al tener más información no podríamos esperar nosotros educar a nuestros hijos a como nosotros nos educaron o con la información, a lo mejor no como nosotros nos educaron, sino con la información que tuvieron nuestros padres para educarnos. No puede ser. Entonces nosotros tenemos que actualizarnos en ese tema y es deber de todos nosotros echarle ganitas, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas de este tema que veo que te tiene boquiabierto? Yo estoy boquiabierto en efecto. Les voy a contar rapidísimo. Bueno, mi familia, para los que no me conocen y no saben quién soy, mi familia se ha dedicado a la educación durante décadas. Tanto mi mamá, guías, en fin, décadas. Y como bien dice Débora, muy pocas veces los padres voltean a preguntarse siquiera, volteamos a preguntarnos siquiera si lo estamos haciendo bien. Más bien damos por hecho que lo estamos haciendo bien, ¿no? Tenemos la firme convicción de que lo estamos haciendo bien. Y más allá, uy, habrá algunos padres que digan, pues yo llevo a mi hijo a un Montessori. Y entonces ya es mucho, ¿no? Ya es mucho para los papás porque estamos metidos en otras cosas. Pero esto que Débora dice de tenemos que formarnos y entender que el cerebro no es un proyecto que ya terminó, es un proyecto que siempre está cambiando. O sea, la educación, la formación, es uno de los procesos que no termina nunca, hasta la muerte. Entonces, esa poda neuronal que ocurre en la adolescencia, también ocurre en la senditud, también ocurre en la vida adulta. El cerebro es plástico, ¿no? Entonces hay que, pues ahora hay que hablar de neurociencia todos los días, así como uno pásame la sal. Bueno, pues ahora hay que hablar de en qué momento neurológico se encuentra mi hijo. Porque también eventualmente yo espero que mi hijo, mi hija, entienda que yo como adulto mayor, que espero llegar a ser, voy a estar en un momento neurológico en el que no voy a tener la misma capacidad de respuesta que tengo hoy. Entonces, yo estoy fascinado. Así que dale, Débora, cuéntanos más. Esto que dice la sombra me gusta mucho y creo que debemos como apuntarlo en esta parte de que necesitamos formarnos. Antes, a lo mejor, habría como este, entre comillas, pretexto o justificación de que no teníamos como información a la mano, ¿no? Ahora quizás el problema es que tenemos demasiada información y entonces tal vez no sabríamos cómo diferenciar la información que es como la que podría hacernos útil, ¿no? Incluso por ahí hay un término que creo que es infoxicación, una cosa así. El caso es que uno se intoxica demasiada información, ¿no? Pero me parece que ahora hay un montón de espacios en donde podríamos encontrar información que como papás nos puede orientar de lo que podemos esperar de la conducta de nuestros hijos y de cómo podemos acompañarlos, ¿no? Yo creo que en algún momento sí tenemos que hacer esta quizás como transición de estarlos moldeando en su comportamiento, que son cuando son muy pequeños, ¿no? De estarles modelando lo que hay que hacer, de cómo hay que hacerlos y acompañarlos y todo, a empezar a hacer compañía, ¿no? Ya no tanto así como la guía, sino la compañía, voy al lado tuyo, ¿no? O sea, tú vas corriendo, pero yo vengo acá atrás contigo, pero yo sé lo que está pasando contigo, cuéntame. Y fíjate que eso, perdóname que te interrumpa, eso que estás señalando me hizo recordar una frase que escuchaba hace poco que decía mamá es la que enseña a amar y el papá es el que le da las herramientas para sobrevivir. Pero más que todo, con lo que estás diciendo, es obligación de ambos, tanto enseñar a amar como enseñar a sobrevivir, porque a veces tú te compras un papel de, no, yo voy a hacer que sean fuertes y tú encárgate nada más de que quieran y sean buenos, ¿no? Y la mamá también se cumple ese papel de, no, yo nada más los enseño a amar y todo ese amor y todo, les perdono, y no les exijas absolutamente nada. O sea, al final debe de haber una sincronía entre ambos, o así que un plan de vida que no nada más es, nosotros hablamos mucho de los planes financieros, de todo ese tipo de cosas, más siendo yo el analista, ¿no? Pero la realidad es que también tienes que tener un plan de familia, de cómo debieras de llevar tu familia, qué vas a hacer en ciertas situaciones, cómo vas a trabajarlas, cómo vas a arreglarlas, ¿qué opinas de eso? Es que justo yo creo que esto es algo importante, porque creo que a veces la crianza nos absorbe tanto que entonces vamos improvisando sobre la marcha, ¿no? La verdad es que no nos formamos para ser papás, ¿no? Y entonces justamente la actividad de crearlos y todo lo que está alrededor de eso te absorbe. Entonces a veces no tienes como el espacio para sentarte a reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo? Entonces yo creo que por eso es como muy importante que hablemos de estos temas en estos espacios, para que entonces pongamos ahí el foco de atención de decir, no, si me tengo que dar mis 5 o 10 minutos de sentarme a ver qué es lo importante para mí en la crianza de mis hijos, ¿no? ¿Qué es lo importante? Lo que estás tú diciendo como analista de decir, como familia, ¿qué es lo importante para nosotros, no? O sea, hay cosas que se pueden negociar y hay cosas que podemos dejar pasar sin problema, pero nosotros como familia, ¿qué es lo importante, no? Entonces hay familias que dirán, para nosotros lo importante, no sé, es la comunicación sin secretos. Perfecto, pues entonces todo va a estar basado en eso. Para nosotros, ¿qué es importante? No, pues entonces a lo mejor el ahorro o la convivencia o el... O sea, debe haber un tema como familia que para ti sea la prioridad, que para ti sea la directriz y decir, cuando nos perdemos sabemos por dónde hay que regresar, porque eso es lo importante. Ahora, esto que mencionas de la frase respecto a lo que mamá podía dar, ¿no? Lo que papá podía dar, estamos quizás viviendo un momento muy interesante porque estamos tratando de romper ese esquema, ¿no? En donde las mujeres maternando solamente o principalmente, ¿no? Eran como fuentes de amor. Sabemos que eso no solo es así, ¿no? O sea, las mamás también somos fuente de fuerza y de aprendizaje y de un montón de cosas. Pero también, y quizás hay que destacarlo, los hombres también son fuentes de amor. Los hombres, cuando no están, generan mucho daño, ¿no? O sea, esta figura de padre ausente, que al final es que sí está pero no está, o sea, está pero no estando, ¿no? Genera mucho problema. Entonces, necesitamos que los papás estén realmente presentes, que estén realmente atentos, que estén realmente ejerciendo un papel, pero ¿cómo? No podemos seguir siendo los papás autoritarios, que solamente ponen las reglas, que son esa figura de, ahorita que llegue tu papá te voy a acusar y vas a ver cómo te va a poner, ¿no? O sea, tiene que ser ese papá también amoroso, que escucha, que acompaña. O sea, no sé si han visto, por ejemplo, un montón de videos que han salido en donde está el papá así vestido de princesa, atrapado con la hija, bailando en el festival, el papá que está echándole la porra a la hija, el papá que está acompañando al hijo al campamento, el papá que está peinando a la hija. O sea, tienen que ser ese papá. O sea, ya no solamente es el papá que pone la regla. Y ya las mamás, o sea, tampoco pueden quedarse en ese papel, sino que tiene que ser la mamá que pone límite, la mamá que pone la regla, la mamá que acompaña, pero también en el momento que es necesario decir esto, ¿no? O sea, ya no es, no podemos seguir como, ¡ay, te toca a ti esto! ¿No? O te toca a ti esto, ¿no? Pues si estás tú ahí y la cosa se tiene que, tiene uno que meter las manos, pues no te vas a esperar a que llegue tu esposa, ¿no? Entonces, o no te vas a esperar hasta que llegue el papá, ¿no? Entonces, sí necesitamos, yo creo que ser muy críticos del papel que estamos haciendo como papás, y no para latigarnos y decir, ¡ay, soy el peor padre del mundo! No. ¿Qué puedo hacer mejor? O sea, ¿cómo lo he hecho hasta ahora? ¿Y cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo me puedo comunicar mejor? ¿Cómo me puedo conectar mejor? ¿Cómo me puedo vincular mejor? ¿Cómo puedo generar más confianza en mis hijos? Porque al final, lo que se va a necesitar es que tus hijos confíen en ti. Lo que se va a necesitar es que tus hijos te comuniquen a ti primero que todo cualquier cosa. Lo que se va a necesitar es que no se rompa la conexión. O sea, ¿cómo yo pongo límites a mis hijos respecto a seguridad, respecto a respeto, respecto a protección, por ejemplo, que son como temas importantes respecto a salud? O sea, ¿cómo pongo yo el límite sin romperlos? ¿Cómo genero yo la conexión? ¿O cómo genero yo el decir esto no está bien sin romperte a ti como persona? ¿No? O sea, antes, en otros momentos, ¿cómo era? a partir del grito, el chanclazo, la violencia, ¿no? Este, la cuestión física, o incluso el, la majadería, ¿no? El grito, o sea, hablarte de manera como respectiva, humillante, ¿no? Como estas cosas. Esas cosas rompen a la gente, ¿no? Rompen a las personas y además rompen el vínculo. Lo que nosotros necesitamos es que ese vínculo no se rompa y no es que no vamos a poner los límites y no es que no vamos a dejarlos hacer todo y no es que vamos a decir, pues, que haga y tome sus decisiones, ¿no? O sea, tenemos que estar acompañándolos y tenemos que ser guía y tenemos que decirles, esto no por seguridad, esto no por salud, esto no por respeto, ¿no? pero sin romperlos. ¿Cómo hago yo para no romperte en el proceso? Entonces, si tengo que cuidar mi comunicación, por ejemplo. Básicamente ser ese pepegrillo de Pinocho, ¿no? O sea, la conciencia que te acompaña, te deja tomar decisiones y te hace entender cuando están bien, cuando están mal, pero desde el amor que hagas lo que, que siempre vas a saber que vas a estar ahí con ellos. Claro, pero además, ajá. Perdóname, ahora, pensamos que hablamos justamente de los hijos y todo esto, me queda clarísimo que lo que ha traído y las formas que hay de mejorar, de la información que tenemos, ha incentivado la creación de escuelas de padres, ese tipo de cosas, pero ¿qué pasa ahora del otro lado? Las escuelas de hijos y aunque uno quisiera que fuera escuela de hijos para tus adolescentes, más bien, yo pensaría en la escuela de hijos para, como comentaba la sombra, cuando nosotros queremos llegar a una edad avanzada, ¿cómo ser hijos de esos padres que ya pasaron por todo esto y ya están en una edad avanzada donde ahora esos papás básicamente se van a convertir también como nuestros hijos, ¿no? que estamos nosotros en ese límite de, bueno, tengo hijos adolescentes y tengo hijos mayores, pero además soy hijo de un papá mayor, ¿qué podemos hacer ahí? ¿qué nos puedes comentar de eso? Creo yo que la base es como la misma, ¿no? O sea, si tú vas, por ejemplo, además, antes que eso, este es un trabajo de todos los días, ¿no? O sea, la comunicación se trabaja todos los días, la confianza se trabaja todos los días, el decirte que te aprecio, que eres importante y valiosa para mí, se trabaja todos los días, la conexión se trabaja todos los días, o sea, no me voy a esperar hasta que seas grande y entiendas lo mucho que te amo y todo lo mucho que hice por ti porque te amaba, o sea, es el cómo lo demuestro y cómo lo construyo todos los días, entonces, pensando en que es un trabajo diario, entonces, para cuando nosotros seamos viejitos y ellos ya sean un poco más grandes, ese canal de comunicación ya está establecido, ¿no? Ese espacio de confianza ya existe, ese vínculo ya está hecho, esa conexión ya es profunda, pero ¿qué pasa? Si yo no me di a la tarea de hacerlo en los años, ¿no? En los que ellos eran pequeños y tal vez me tocaba más a mí, pues entonces va a ser quizás un poco más difícil cuando sean más grandes, no imposible, pero sí va a necesitar como mayor voluntad, ¿no? Y otro tipo quizás como de, por ejemplo, ya estás tú grande y te das cuenta que pues tus papás no hubo canal de comunicación, bueno, pues tú como hijo vas a tener que hacerlo porque además que seas el hijo, pues ya eres grande, ¿no? Entonces vas a tener que buscar la forma, ¿no? ¿Va a causar trabajo? Sí. Sí, claro. Más que si se hubiera establecido cuando eras tu niño y tu papá era el adulto a cargo, puede ser, imposible no lo es, ¿va a causar trabajo? Sí, pero si se tiene voluntad porque lo que prevalece es el afecto y el aprecio y lo que importa porque además justo eso es quizás lo que quisiera yo destacar, lo que importa es la conexión, pues quizás seguramente encontraremos formas de conectarnos. Y justo a esa parte me refería, o sea, si bien dices, o sea, yo ya como papá ahorita de mediana edad, por supuesto, al rato voy a tener 60, 70 años y hasta esa edad me voy a dar cuenta que mis hijos me decían cariño y todo, pues lógicamente falló, ¿no? Tuve que empezar a menos desde ahorita el retomar, el arreglar para que lo que viene funcione, pero ahora en el caso contrario, yo a mediana edad tengo un, yo o cualquiera que nos escucha, tenemos un papá o una mamá que ya está en una edad de 70, 80 años y que no pasó por ese trámite de aprender que no quiso, ¿cómo yo le ayudo a ser un buen hijo desde, me queda clarísimo que es desde la comunicación, desde el entendimiento, el prepararte para que entonces al menos lo último que se lleve, digo, nadie sabe cuándo nos vamos a ir, lo último que se lleve sea el hijo que a lo mejor él esperaba tener o que se dio cuenta que dejó de tener. Fíjate que eso es algo muy, este, muy fuerte, ¿no? Esto que comentas porque tiene que ver con nuestras expectativas, ¿no? Aunque quizás sería más fácil vincularnos y criar, ¿no? Desde, desde no tener expectativas es muy difícil que no las tengamos, ¿no? O sea, como hijos tienes una expectativa de cómo te hubiera gustado que fueran tus padres o cómo te gustaría que fueran contigo tus padres y como padres tienes una expectativa de los hijos que querías tener, pero pues, sorpresa, ¿no? Tienes los papás que te tocaron y tienes los hijos que te mandaron. O sea, la verdad es que aunque uno quisiera otra cosa diferente es lo que hay. Entonces, yo creo que partiendo de que lo que tienes es lo que hay es con lo que puedes trabajar, ¿no? Entonces, el papá o la mamá que tienes pues es lo que hay, ¿no? A lo mejor nos gustaría que fueran, no sé, más cariñosos, más abiertos, más comunicativos, a lo mejor que estuvieran más, más interesados en nuestros asuntos o que tal vez fueran menos ajenos a nuestra vida. A lo mejor nos gustaría muchas cosas, pero eso no va a pasar. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es el papá que tú tienes? ¿Cuál es la mamá que tú tienes? Ok, partiendo de eso, pues entonces ver cómo puedes establecer una conexión con ese papá y esa mamá, ¿no? Entonces decir, bueno, a lo mejor, no sé, a mi mamá le gusta salir de museos, bueno, pues compartamos entonces un momento para salir de museos. Lo que importa entonces es la conexión, ¿cómo hago ese vínculo? Bueno, a lo mejor a mi papá le encanta preparar los domingos comida familiar, bueno, a lo mejor no voy a estar todos los domingos ahí, pero tal vez algún domingo al mes puedo ir para generar ese vínculo, ¿no? A lo mejor a mis papás no les encanta platicar de cosas muy profundas, bueno, pero tal vez sí les gusta, no sé, platicar de política, platicar de fútbol, bueno, pues los escucho, me siento a escucharlos, ¿no? Nuevamente regresamos a ese punto de pensar, son personas totalmente diferentes a quien soy yo y entonces en tanto eso son un otro y en tanto eso podría yo sentirme como interesado en conocerlo, ¿no? A lo mejor cuando somos chicos los vemos como ah, mi papá, mi mamá, pero ya siendo grandes tenemos una amplia posibilidad de verlos como personas y entonces decir a esta persona que además de ser mi papá y mi mamá que le gusta y a lo mejor vamos a descubrir cosas que de chicos ni nos dimos cuenta porque pues sean nuestros papás y nosotros seamos chicos y ahí andábamos y ver que hay una persona detrás de esa figura de papá o mamá, ¿quién es esa persona? a partir de cómo puedo comunicarme con ella no sé no sé si te haces el ruido o si por supuesto que me hace sentido muchísimo y justo lo que iba es aunque pareciera que este programa me lo regaló el universo y no pareciera estoy seguro que me lo regaló el universo porque ha mantenido a la sombra muy callada y estoy seguro que quiere entrar pero le gano le gano el micrófono la verdad es que estoy más que feliz con lo que nos estás comentando y estoy seguro que me quedo con mucha tarea que es ponerle ponerle ganitas para que tengamos siempre todos la mejor relación y esa relación que es la que queremos conservar y tener entonces ¿tú qué nos puedes decir querida sombra? ¿qué opinas de todo esto que nos ha hecho Débora? porque nada más veo tu sombra sonreír y eso me pone más de buenas todavía y tomando notas ves mi dentadura blanca así bueno la verdad es que el tema es muy importante para el desarrollo de las sociedades recordemos que la familia es la célula que construye al cuerpo social y cuando la familia está sana pues el cuerpo social va a atender a la salud y lo que está pasando en México donde hay un profundo desgaste del tejido social hay degradación del tejido social en distintos espacios pues nos habla de una necesidad de reconstruir a la familia no estamos hablando desde el conservadurismo no señores estamos hablando desde la salud social y me gustaría que Débora en su en su expertisa nos platique un poco del tema de los apegos porque el tema de los apegos es una cosa muy importante en el desarrollo de la personalidad y no me refiero al apegarnos a las cosas o a las personas o a las relaciones no me refiero a los tipos de apegos que todos desarrollamos cuando somos infantes y que determinan el tipo de personalidad que vamos a desarrollar cuando somos adultos porque a veces eso como papás no lo vemos no vemos que estamos provocando un tipo de desarrollo de apego ansioso nos va a explicar Débora de qué va esta pregunta en nuestros hijos y que entonces eso va a generar un niño que va a tener mucho miedo de determinadas cosas o un tipo de apego de otra naturaleza platícanos un poco de esto Débora ya se nos está acabando un tiempo pero cuéntanos por favor Sombra cuánto tiempo tenemos esto viene complicado chicos no fíjate que hay que poner sobre la mesa como esta como este foquito rojo ¿no? hay conceptos de la psicología o de otros espacios académicos que se han sacado y se han desvirtuado y se han popularizado y se han conectado con otras cosas ¿no? y se han tergiversado y entonces este término como del apego justo es uno de esos que ha repercutido en un montón de cosas incluyendo esta espiritualidad del New Age y un montón de cosas en donde es así de no entre más desapego mejor ¿no? entonces entre más lejos estamos mejor ¿no? en donde es el no, no, no hay que vincularnos ¿no? entonces cuando no hay por eso es que como papás tenemos que investigarle y tenemos que formarnos ¿no? yo siempre comentaba en todos los espacios que he podido es que en realidad somos muy ignorantes del desarrollo humano ¿no? desconocemos mucho cuáles son las etapas del desarrollo que tiene un ser humano un bebé ¿no? y entonces en ese sentido va el tema de lo del apego ¿no? que sería muy interesante que se echaran un clavado porque no nos va a dar la vida para que hablemos de esto pero simplemente decir que el desapego y el apego no es lo que usted cree ¿no? necesitamos investigar sobre el asunto y saber que los seres humanos somos hechos para apegarnos y que lo sano es apegarnos porque lo sano es hacer el vínculo y lo que nos permite tener una seguridad una confianza el crecer es el apegarnos a la persona que nos está cuidando entonces todas estas prácticas que se hicieron en el pasado desde la ignorancia el desconocimiento o la manera o el estilo de vida que se tenía pues ahora con toda la investigación y que sabemos como ahora sí que crecemos los seres humanos nos hemos dado cuenta que pues estábamos un poco equivocados ¿no? esto de déjalo que llore ¿no? para que haga pulmón no, no es cierto los pulmones ya están hechos ¿no? o es que se va en brasilar no, no se va en brasilar lo que necesita ese niño es ser cargado apapachado aconado cargado ¿no? toda esta cosa de no, ya que duerme en su junita el solo no, sabemos que los niños necesitan a su figura y que nos buscan mientras están dormidos o que nos buscan durante la noche porque necesitan saber que hay alguien que los está cuidando entonces hay muchas prácticas que antes se tuvieron y que se hicieron y pues ya ni modo pero que ahora sabemos que no son las mejores prácticas y esto tiene que ver justo con esto necesitamos como seres humanos darles una seguridad al que llegó entonces ¿cómo le damos esa seguridad al que llegó? ¿cómo cuidamos al que llegó? ahora espérame sombra déjame acabar la idea y vamos contigo a ver así de sencillo si tú a un adulto que está llorando no vas a decirle ya vas a llorar otra vez déjalo que llore para que se haga pulmón si tú no le vas a hacer eso a un adulto ¿por qué se lo harías a un recién nacido por ejemplo? ¿por qué se lo harías a un bebé de dos meses de tres meses de un año? si tú a un adulto que se cayó no le dices ya ya no pasó nada ya levántate sino que corres a levantarlo a ver si no le pasó algo y a auxiliarlo ¿por qué no hacemos lo mismo con los chicos? o sea yo nada más ahora sí que yo siempre pongo eso tú le harías lo mismo a un adulto por ejemplo ¿no? lo que decía el analista a tu papá o a tu mamá o sea por ejemplo ¿lo obligarías a comer las cosas que no le gustan? claro que no o le dirías ay mamá ¿a dónde vas? no tápate si no te tapas no sales claro que no lo trataría le gritarías ya métete a bañar ¿por qué no te has bañado? claro que no y uno pensaría que no lo haces porque son tus mayores y porque seguramente te van a regresar no sé la agresión de alguna otra forma ¿no? son tus mayores pero si tú no se lo harías a tu papá a tu mamá a tu pareja a tu jefe a tus compañeros de la oficina ¿por qué si se lo vas a hacer a los pequeñitos que van llegando y que no tienen pero ni idea de cómo es el mundo en el que estamos? o sea tú eres su guía tú eres quien les va a decir eres bienvenido eres cuidado yo aquí yo me voy a encargar mientras tú agarras la onda ¿no? y entonces tenemos que partir del hecho de que llegamos inmaduros o sea que el proceso de embarazo no es un proceso terminado y final y que ya sales y ya estás listo es un proceso que sales y todavía tardas un montón en desarrollarte este mentalmente de conocer tus emociones de conectarte con el entorno o sea eres un eres un organismo inmaduro ¿cómo le vamos a pedir a un organismo inmaduro que coma cada tres horas que coma lo que tú le das que duerman las horas que tú necesitas que duerma ¿no? que te deje dormir en la noche que no se despierte que no llore a cada rato es la única forma que tiene de comunicarse de conectarse contigo pues yo creo que no estamos poniéndonos ¿no? ni en sus pañales ni en sus cuneros para darnos cuenta que ellos van llegando y que no tienen ni idea de cómo están las cosas entonces yo creo que todo eso se quita en el momento que nos metemos y nos informamos cómo es el desarrollo mal cómo es un bebé de un mes cómo es un bebé cómo es un bebé recién nacido cómo es un bebé de dos meses de tres meses cómo ven cómo sienten cómo escuchan qué necesitan o sea lo principalmente que necesitan además de darles de comer y de la leche materna lo principalmente que necesitan es ser acunados es ser cargados ¿no? o sea los seres humanos no nacemos listos para caminar como algunos otros animales por algo será ¿no? y nosotros queremos que permanezcan mucho tiempo en las sillitas y mucho tiempo en las cunas y mucho pues no es así ¿no? o sea incluso necesitamos investigar sobre cómo es el sueño ¿no? o sea nosotros no dormimos de corrido desde que llegamos es más ni siendo adultos dormimos de corrido o sea el sueño es muy diferente cómo comemos cómo es la digestión cada cuándo hay que comer o sea yo me acuerdo mucho que por ejemplo y recién estuvimos en un programa en esta cosa de antes te decían como mamá no tiene que comer cada cuatro horas cada tres horas no es cierto los bebés no comen cada tres o cada cuatro horas o sea el bebé quiere comer y hay que darle o sea pero si te pones a pensar ¿por qué pasa eso? pues porque tienen un estómago de ese tamaño ¿cómo no va a querer comer a cada rato? lógicamente si nosotros lo miramos desde nuestra mirada adulta y desde nuestra necesidad como adulto ¿qué tienes que ir a trabajar? ¿qué necesitas dormir? ¿qué necesitas pagar cosas? ¿qué necesitas? por supuesto que no entiendes que esa pequeña persona que tú trajiste todo el tiempo esté llorando porque todo el tiempo quiere que lo cargues porque necesitas ser cargado ¿no? o sea necesitas ser acunado y arropado y acompañado y apapachado y necesitas cantarle y necesitas hablar pues así es la cosa no nos dijeron que así era el asunto pero así es entonces necesitamos aprender que así es aunque nos hayan dicho de que no se va en Brasilar tiene mamitas pues sí pues sí lo esperado es que la tenga lo esperado es que se va a pegar lo esperado es que se apegue lo que no es lo que genera problemas es el que no tenga mamitas lo que genera problemas es que no se ha pegado a su familia lo que genera problemas es que no se genere la conexión y el vínculo fuerte con sus cuidadores porque no solamente es el tema de mamá por ejemplo mamá y bebé no el tema es también la conexión que hace el bebé con el papá la conexión que hace con los cuidadores que estén el que sea lo mismo puede ser la abuelita que lo cuida en la tarde o a lo mejor la maestra que lo cuida en la guardería o sea los seres humanos generamos vínculos es a partir de nuestros vínculos que crecemos que nos acompañamos ¿no? o sea y nosotros nos vamos vamos a generar un vínculo con la pareja con los hijos somos seres humanos no podemos ser máquinas entonces yo sí les extendería una cordial invitación ¿verdad? a que le echaran un clavado a informarse sobre la lactancia sobre desarrollo del bebé sobre los primeros años o sea sobre las necesidades emocionales de los bebés sobre comunicación sobre las etapas de desarrollo de los niños porque todos los niños van desarrollándose de manera diferente y necesitan cosas diferentes de nosotros no podemos pensar que son adultos pequeños y esperar que se comporten como nosotros es más si nosotros hacemos berrinches y nosotros no tenemos un buen manejo emocional ¿cómo pretendemos que ellos lo tengan? entonces partiendo de eso sí sería yo creo muy importante decir a ver si aquí hay un tema que me está costando trabajo es tal vez porque no sé de este tema ¿no? entonces a ver si yo no estoy entendiendo que este bebé se está despertando cada dos o tres horas en la noche me voy a investigar sobre sobre higiene del sueño de los bebés y entonces entenderé que sí se despiertan si yo no estoy entendiendo que los bebés lloran voy a investigar sobre por qué lloran los bebés porque los bebés lloran ¿no? o sea antes decían ay es que sonido mucho sí los bebés lloran es la única forma que tienen de este expresarse y no lloran de la misma forma y no lloran porque necesitan lo mismo ay es que se cayó porque lo abracé pues claro ¿no? o sea si uno llora y vienen y te abrazan por supuesto que hay una reacción ¿no? entonces yo creo que sería como importante partir de eso ¿no? y sobre todo esto que decía la sombra necesitamos buscar sobre apego busquen sobre apego ¿no? no sobre ay cómo desapegarnos no o sea olvídense de eso necesitamos cómo apegarnos de manera saludable cómo fortalecer los vínculos cómo conectarnos en la medida que un niño se siente seguro en su entorno y que se siente resguardado y se siente querido y se siente validado va a ser lo suficientemente fuerte para abrir sus alas cuando sea necesario e irse porque ese vínculo está ahí ya no importa cuántos kilómetros se haya ido pero pudo irse que ese es otro tema ¿no? que también es fuerte ya estás hablando de abrir las alas y de irse y del lido vacío pero a ver estamos estamos a dos es otro tema es muy fuerte y tendremos que hablar de él en futuras ocasiones de hora pero como estamos por cerrar me gustaría que la audiencia se lleve un par de herramientas y un par de conceptos nuevos para su vocabulario para su conversación familiar regresemos al tema de los apegos hay cuatro tipos de apegos que es importante que todos traigamos en el radar apego seguro apego ansioso apego evitativo y apego desorganizado entonces todos estos apegos los muchachos se desarrollan en la primera infancia en la primera infancia estamos hablando de los primeros meses de vida y se van fortaleciendo en función de el contexto de cada ser humano si hablamos de un tipo de apego ansioso por ejemplo pues entonces vamos a desarrollar personalidades que van a tener muchas dificultades para establecer una relación de confianza van a basar su felicidad en la existencia de una relación van a necesitar constantemente una reafirmación de su pareja de su mamá de su papá constantemente van a tener mucho desgaste energético al pensar en su relación con el otro lo otro que sea yo creo que lo que buscaba la sombra es que nos dieras algún dato de cómo investigar sobre este tipo de información es lo que creo que se le estaría ocurriendo a Evo por allá iba ¿verdad? fíjate que quizás a lo que uno tendría que ah mira ya regresé ya es que te pausas ¿para dónde ibas? me pausé perdón perdón recuerden que hoy el día de hoy aquí algo está pasando en las redes entonces ustedes disculpen pero estábamos hablando de estos cuatro tipos de apegos y nos gusta me gustaría ahora que le puedas compartir a la audiencia cómo identificar qué tipo de apego estoy desarrollando en mi hijo o en mi hija para saber en qué saber convertir o como adulto cuál es el tipo de apego que yo desarrollé ¿no? por ejemplo aquí su servidor pues desarrolló un tipo de apego ansioso entonces pues eso me ha causado una serie de cosas en la vida que hasta que descubrí que había desarrollado este tipo de apego dije ah con razón me pasaba todo esto ¿no? y con razón reaccionaba así con reacción reaccionaba acá ayúdanos a que no le pasa a toda la gente bueno eso va a ser un poco complicado Sombra porque al final es que fíjate que esta teoría de los apegos pues al final es que es una teoría que se ha ido investigando ¿no? conforme a cómo es que nos vinculamos ¿no? y cómo es que creamos este lugar seguro ¿no? que es podríamos hablar que es el apego seguro entonces en realidad pues es que es una manera de explicarnos ¿no? esto que dices ahora tiene sentido esto que me pasa a mí ¿no? pero es quizás solamente una como es una manera de explicarte hay muchas formas de explicarnos lo que nos sucede esta es una de ellas ¿no? entonces lo importante es cómo nos hacemos lugares seguros para nuestros hijos para que entonces puedan crecer sin sentirse amenazados ¿no? sin sentirse inseguros y sentir que tienen el espacio para poder investigar crecer este ir como formándose ¿no? si tú le das ese espacio seguro a tu hijo es más probable que su apego ¿no? que el vínculo que genera contigo sea seguro y entonces ¿cuál es el resultado? pues pensar que el mundo es seguro ¿no? no pensar que el mundo es un lugar de amenazas en donde tiene uno que o esconderse y salir corriendo o sentir que necesita uno todo el tiempo estar controlando todo el tiempo que está pasando ¿no? porque es un es un lugar inhóspito es un lugar inseguro el mundo es peligroso ¿no? entonces yo como papá ¿cómo le muestro a mi hijo o cómo le hago saber que el mundo no es un lugar peligroso? aunque si lo sea sabemos que tiene sus cosas ¿no? pero que al menos el espacio que yo estoy construyendo con él o que yo estoy construyendo para él en nuestra relación es un espacio seguro entonces ¿cómo puedo hacer eso? pues lógicamente teniendo una una congruencia por ejemplo si yo soy una mamá que en un segundo les digo ay mi amor mi hijito como te quiero y a los dos segundos les estoy dando con la chancla porque hicieron algo y estoy sobre reaccionando respecto a tiraron un vaso con agua no traen los calcetines puestos o lo que sea pero yo no les dije que era importante el haber hecho ¿sabes? o sea tener estas conductas ambivalentes eso va a generar un espacio inseguro eso va a generar que sienta el niño que el mundo es peligroso o sea tú como yo creo que no nos alcanzamos a ver pero ellos siendo tan pequeñitos imagínate tú siendo un bebé siendo chiquito ¿cómo te ve a ti como una gran figura? entonces lo importante es ¿cómo te ve como una gran figura? una gran figura segura una gran figura que no lo amenaza que no lo hace sentir miedo entonces eso es algo importante no es que no les vayas a poner límites no es que no los vayas a en algún momento a restringir o no es que no les vayas a decir no, esto no pero que no sea de manera amenazante que para ellos significa qué miedo me está dando mi mamá no o sea eso es quizás como lo importante ahora ya que somos adultos ¿no? y que quizás a partir de estas explicaciones voy encontrando que tal vez hubo algunas cosas en mi crianza que me hicieron inseguro ansioso o que me dan ganas de huir o que tengo cierto tipo de problemas para vincularme con mis amigos mi pareja la gente en el trabajo y estas cosas bueno pues entonces es necesario también revisarlo quizás ya a nivel como terapéutico o sea ya cuando somos adultos ¿no? ya es nuestra responsabilidad ahora sí que lo que lo que pasó en nuestra crianza pues ya pasó pero entonces en el momento que somos adultos y podemos detectar estas cosas de decir bueno si el ponerme ansioso me está limitando en mi desarrollo profesional en mi desarrollo laboral en mi desarrollo académico en mi desarrollo en mis relaciones interpersonales es momento de ir a trabajarlo terapia por ejemplo ¿no? o sea porque yo también me podría quedar así de pues es que mi mamá ¿no? me trató de tal forma pues es que mi papá me hizo así y pues ya ni modo ¿no? bueno podría uno quedarse así pero la verdad es que te va limitando en lo que podrías experimentar en la vida entonces quizás si uno quisiera como tener mejores vínculos más sanos vivir más tranquilo pues entonces tendría uno que ir como viendo esas cosas son como como pequeños focos ¿no? decir ah mira aquí a lo mejor pasó esto ¿no? o sea yo tengo por ejemplo algunas dudas respecto a por ejemplo fue como hicieron que yo durmiera mi mamá siempre dice que yo dormía de corrido toda la noche yo tengo mis dudas respecto a muchas cosas a ese tema ¿no? por como me sé ahora entonces digo aquí a lo mejor hubo algo raro entonces si yo ya detecté que ahí hubo un tema bueno yo no puedo regresar a cuando era bebé y decirle a mi mamá a mí no me duermas así pero ahora sí puedo ver irme a terapia a lo mejor platicar sobre esto ver cómo me limita o ver cómo puedo resolverlo si es que se puede resolver a lo mejor no ¿no? entonces creo que es como como importante ¿no? perfecto la verdad es que estos temas o todo el programa que hemos tenido el día de hoy ha sido de verdad que placentero yo nuevamente agradezco el destino que tener la oportunidad de que nos visitaras este programa definitivamente dedicado a mi hijo y a mi hija todo esto es para es para ellos y y tenemos tarea justamente para mejorar para para poner para poner en práctica con nuestros hijos para aplicarnos con nuestros padres para aplicarnos con nuestra pareja es algo que debemos de estar trabajando hay que ser consciente que ser ser humano es eh analizar investigar y estudiar todo el tiempo no nada más el decir bien este mundo y ya ver qué voy a hacer la sombra lamentablemente no alcanza a reconectarse con nosotros todo parece indicar pero quiero agradecerte muchísimo Débora algo que nos quieras decir tus datos de si es que das terapia donde te encontramos tus redes sociales cuéntanos bueno pues me he sido muy afortunada y semanalmente este estoy publicando en algunas páginas de ANCOP ¿no? entonces pueden buscarme ahí Débora Buiza ¿no? y entonces aparecen ahí mis columnas hablamos sobre temas de desarrollo humano hablamos sobre estos temas y este también estoy dando terapia en línea ¿no? eso es lo que hacemos este además de andar codineando como como contaba la sombra ¿no? también nos dedicamos a la a la psicoterapia y pues bueno si ustedes ponen así Débora Buiza me encuentran seguramente en alguna de las de las columnas que se publican cada semana y gracias a gracias a ANCOP y bueno también en el Facebook ¿no? también tengo ahí Débora Buiza columnista desarrollo humano me pueden encontrar en Facebook en redes sociales ahí tengo colgado bastante material tenía yo una página pero se me cayó todavía no resuelvo ese tema pero este ahí en Facebook me encuentran y bueno ahí tengo mucho más material la verdad es que he sido muy afortunada aparte del tema de desarrollo humano este trabajamos también el tema de maternidad y cosas de este de este estilo que nos gustan mucho y que justo bueno pues es ir aprendiendo todos todos estamos aprendiendo todos estamos improvisando en el camino pero podemos ir como aprendiendo un poco más para improvisar un poco mejor pues perfecto creo que la sombra definitivamente no alcanza a reconectarse lamentablemente tenemos que despedir este programa querida audiencia quédense de verdad con todo lo que escuchamos el día de hoy aprendamos analicemos investiguemos y bueno simple y sencillamente le damos las gracias a Débora le damos las gracias a la sombra y estaremos con ustedes próximamente que va a ser ya en la siguiente semana otra vez así que tampoco crean que nos que nos separemos tanto muchas gracias por estar con nosotros Sombra creo que si alcanzas a decirnos tu famoso adiós adiós amigos adiós amigos nos vemos la próxima semana Débora muchas gracias un lujo sostenerte por acá querido analista muchas gracias otra vez que tengan una excelente noche excelente mañana excelente tarde los queremos mucho y nos escuchamos la próxima semana adiós esto fue ANCOV Radio un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad síguenos para más contenido no olvides compartirnos en tus redes sociales esto fue todo por hoy hasta la próxima no olvides